Con el objetivo de conciliar vida laboral y familiar, la Consejalía de Educación ha diseñado un amplio programa de actividades para este verano que comenzará, a diferencia de otros años, el 23 de junio, justo al término del curso escolar. El Parque del Pilar será el punto de encuentro para el desarrollo de lo que se ha venido a llamar la máquina del tiempo, el nuevo mundo, y que está dirigida a niños de infantil y de primaria, el horario de 8 y media a 2 y media del mediodía. Esta semana, del 23 al 27 de junio, haremos la actividad en el Parque del Pilar. Este parque estará cerrado con vigilancia municipal en sus puertas para que los niños y niñas que participen no puedan salir y entonces se desarrollarán bajo un proyecto que hemos denominado la máquina del tiempo, el nuevo mundo. En julio comenzarán las escuelas municipales de verano, seis en total, con servicio de comedor, siempre y cuando haya un número suficiente de solicitantes. En el ferroviario estarán alumnos de infantil y de primaria, en el Jorge Manrique, alumnos de estas edades con necesidades educativas asociadas a distintas discapacidades. Se pone en marcha la escuela municipal bilingüe, en el Colegio Don Quijote. En el Miguel de Cervantes se ubicará la escuela de cine y la de artes plásticas para niños de cuarto de primaria y de la ESO. En el Colegio Carlos Eraña y María de Pacheco estará la Escuela Municipal de Verano de Extensión Educativa para alumnos de infantil, primaria y de la ESO. Esta escuela de extensión educativa pretende dar respuesta a aquellos niños y niñas que necesiten un refuerzo educativo durante el verano porque no hayan finalizado sus estudios, tanto de primaria como de secundaria, con éxito o deseen prepararse un poquito para el curso siguiente. Seis escuelas municipales de verano y tres aulas abiertas. El aula artística en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, en el Miguel de Cervantes, la de periodistas y la de danza en el Centro Cívico José María de la Fuente. El horario en este caso es más flexible, de 10 a 1. ¿Qué diferencia hay entre las escuelas de verano y las aulas abiertas? Principalmente el horario. El horario de las escuelas de verano es de toda la mañana, desde las 9 de la mañana. He dicho 8 y media porque a partir de las 8 y media los niños se pueden incorporar a los centros. La actividad empezará a las 9, pero en ese margen estarán convenientemente atendidos, pero lo que pretendemos es poder dar el servicio de conciliación. Las solicitudes se harán del 12 al 13 de mayo, en horario de mañana, en las dependencias de la Consejalía de Educación o bien llamando por teléfono. Las matrículas se formalizarán del 2 al 13 de junio y este proceso se podrá hacer online. Las inscripciones se harán por semanas para consultar precios y los requisitos pueden llamar al 926-211044, ext. 880, 883, 893 y 895.